Problema de práctica de inversión inmobiliaria utilizando el cálculo de refinanciamiento de Excel. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en nuestra hoja de cálculo de Excel. Si tiene acceso a la hoja de cálculo de Excel, le gustaría seguir. Tenemos tres pestañas a continuación, práctica de ejemplo y un espacio en blanco. Echemos un vistazo a ellos ahora, comenzando con la pestaña de ejemplo, que en esencia es una clave de respuestas. Tenemos una situación de tipo refinanciamiento. Entonces, el préstamo original en el que vamos a pensar es a 120.030 años, 360 pagos o meses y la tasa a los pagos del 7%, luego a 798.36 usando el cálculo de pagos, construyendo la tabla de amortización del tipo de préstamo estándar directo, luego vamos a suponer que tenemos la oportunidad de refinanciar después del punto de 15 años. Así que vamos a tener que decidir dónde estamos con respecto al préstamo a 15 años en el refinanciamiento. La tasa calculará la tasa efectiva para ayudarnos a decidir si esto es una buena idea o no. Tomaremos en consideración las tarifas para el refinanciamiento, a medida que lo hagamos, luego haremos nuestra tabla de amortización. También discutiremos el cálculo de la TIR para pensar en nuestro retorno de la inversión, y pensaremos si lo vendemos o no después de 7 años, en lugar de esperar los 15 años. ¿Cuál es el impacto en la inversión o la TIR en ese punto? Vaya a la pestaña de práctica. Tenemos algunas celdas preformateadas en azul, para que pueda resolver este problema de práctica con un poco menos de formateo necesario. Vea la pestaña en blanco. Tenemos nuestra información en el lado izquierdo, y luego vamos a rellenar esto a la derecha. Así que vamos a empezar con el préstamo. Los préstamos a 120.000, tuvimos el préstamo a 30 años, 360 periodos. Luego, el 7% es la tasa de cálculo del pago, el 798.36. Luego calculamos nuestra tabla de amortización, y podemos ver, por supuesto, que se amortiza completamente al final del período de 30 años, representado por el cero a continuación. Vamos a suponer entonces que podemos refinanciar después de 15 años. Así que avanzamos rápidamente en nuestra historia, 15 años estaríamos entonces, como allí mismo en el 88.823, así que voy a hacer que eso sea verde, y tenemos la oportunidad de refinanciar. Las tarifas bajaron. Nos lo estamos imaginando. Por eso tenemos esa oportunidad. Y vamos a decir que baja del 7% al 6%, así que lo que va a costar son 2.500 que vamos a suponer, para hacer el refinanciamiento. Entonces, ¿es una buena idea hacerlo o una mala idea hacerlo, pensar en eso? Vamos a copiar nuestra tabla. Voy a poner el cursor en A y A. Sé que no soy ya aquí. Soy una persona. Pero estamos copiando de la A a la I, las columnas de la A a la I. Con el botón derecho, haga clic y copie eso, coloque eso en la columna K, haga clic con el botón derecho, y pegue en él en ese mismo momento. Pégalo hacia abajo. Y luego vamos a decir que el monto del préstamo, que voy a poner en el valor de la casa, para que se calcule. Pero en realidad es solo que el monto del préstamo es la cosa verde que tenemos aquí. Ahí es donde nos dejaron después de los 15 años, la última vez, 9 años, está muy abajo. Podría desplazarme más rápido. Ahí está el 88.823, así que ese va a ser nuestro nuevo préstamo. Eso no es la compra de una casa. Ahora estamos refinanciando el préstamo, así que básicamente estamos sacando un nuevo préstamo, pagando el préstamo anterior, con la esperanza de obtener una mejor tasa por eso. Así que tenemos el por lo que no es el valor de una casa. Realmente me estoy enfocando en el monto del préstamo aquí. Entonces vamos a decir que ya no van a ser 30 años. Solo vamos a refinanciar por el resto del plazo del préstamo, que es de 15 años. 15 por 12 es 180 la tasa que vamos a cambiar a 6% desde el 7% nuestro cálculo de pago, vamos a recalcular eso abajo, solo para practicar el cálculo del pago, cálculo sencillo, simplemente será entonces igual a la tasa de cambio de PMT 9 va a ser ese 6%, lo dividiremos por 12, coma. El número de puntos será entonces 15 por 12 o 180, coma. El valor presente va a ser ese 88.823 y luego ingresa, así que ahí lo tenemos. Hagámoslo un número positivo haciendo doble clic en él. Voy a poner el negativo antes de la P y ahí está. Así que podemos calcular que podemos obtener nuestros pagos totales aquí durante los 15 años, que sería simplemente el número de períodos, 180 veces el monto del pago, 7, 4, 9.54. Podríamos ver la porción de intereses, que va a ser el total de pagos menos el monto del préstamo. Nos da el importe de los intereses. Sigamos adelante y formateemos nuestra tabla M Authorization, y así asegurémonos de recogerla correctamente. Así que tenemos que esto viene de la zona correcta. Ahora vamos a cambiar el monto del pago. Porque va a la columna B, necesitamos el monto del pago que viene de la columna L, así que voy a eliminar todo esto y solo leerlo de la columna L, que es L, 17, F4, teclado, signo de dólar, L, signo de dólar, 17. Entra, vuelve a colocar el cursor sobre él, y haz doble clic en el botón del controlador de relleno, que lo lleva hacia abajo. Lo mismo para el interés. Ahora tenemos el nuevo interés. Viene de la columna B porque está absolutamente referenciado. Así que vamos a eliminar eso y vamos a tomar eso de esta celda, que va a ser L, 7, F4 en el teclado, signo de dólar, L, signo de dólar, 7, Enter, volver a poner el cursor en él, llenar, manejar, hacer doble clic en él, llevándolo hasta el final, verifiquemos dos veces que estamos haciendo las cosas correctamente con la verificación de dos, mirando el balance final después de 15 años. Así que recuerden, terminamos después de 15 años la última vez, y ahora tenemos un nuevo préstamo que está a solo 15 años de este punto. Por lo tanto, se reduce a 15 años. Baja a cero en ese punto porque copiamos toda la tabla, y hay 30 períodos de 360 grados, o 30 años. Luego tienes números negativos más allá de ese punto. Puede eliminar esas partes de la tabla y así sucesivamente. Pero realmente no debería molestarnos para nuestros cálculos aquí, así que lo dejaré como está. Voy a desplazarme hacia arriba y decir, está bien, bueno, eso es bueno. ¿Qué hay de la tasa efectiva? Es decir, si puedo, introduzco los costos y los incorporo para ver si vale la pena hacerlo. Si voy a poner aquí, voy a poner las tarifas. Vamos a asumir que nuestras 2.500 son tarifas iniciales que tuvimos que hacer para obtener la tasa más baja del 6%. Hagamos nuestro cálculo de la tasa efectiva entonces y veamos si, vean lo que resulta ser rodar en esto. En este tipo de como la tasa de cálculo de la TAY, vamos a tomar el número de períodos, que va a ser 180, coma, el pago va a ser ese 749, 4.54, coma, el valor presente. El valor presente va a ser el 88.823 y luego vamos a restar las tarifas que tenemos aquí. Así que vamos a restar las tarifas. Ese es el giro, porque si no restamos las tarifas, llegaríamos solo al 6% cerrándolo. Eso sí, esa sería la cantidad mensual. Luego vamos a multiplicarlo por 12 para obtener la cantidad anual. Y entonces me da eso porque no puse un negativo allí, y el negativo tiene que estar antes del pago. Voy a poner un negativo antes del pago, y eso debería ser suficiente. Así que estamos en el 6.45. 6.45 sigue siendo mejor que lo que teníamos antes, que era el 7, incluso si tiramos en esos elementos. Ahora, también pensemos en términos de un tipo de cálculo de inversión. En otras palabras, si pienso en los 2.500 que invierto, y voy a obtener una especie de retorno de flujo de efectivo, entonces puedo pensar en un cálculo de la tasa interna de retorno utilizando la fórmula de la TIR para ver si puedo obtener una mejor tasa de rendimiento, digamos, en otro lugar, o algo así. Digamos el flujo de caja de la TIR. Veamos cómo podría funcionar esto. Veamos cómo podría funcionar. ¿Cómo funcionará? Funcionará. No hay poder involucrado. Va a funcionar. Así que vamos a decir blanco y negro, y luego vamos a envolver el texto en el centro, y vamos a tomar esto desde los períodos 0-1-2, hasta los pagos 180-1-180, bajándolo. Llévalo a 180 allí mismo. 15 años. En otras palabras, 15 por 12, 180 y luego vamos a decir que tenemos un flujo de salida negativo. Entonces, si vamos a tomar este dinero y pagarlo por adelantado, 2,500 para refinanciar, ¿qué vamos a obtener de él? Vamos a obtener una diferencia entre los dos pagos desde el monto no refinanciado hasta el monto refinanciado. Entonces, en otras palabras, si no refinancio, estaríamos pagando el no 798, y si refinanciamos menos, estamos pagando el 749, 54 por una diferencia de 49 dólares aproximadamente. En otras palabras, estamos poniendo 2,500 por adelantado para ahorrar una serie de entradas, en esencia, o ahorros de 49 dólares para los próximos 15 años, o 180 pagos. Así que sigamos adelante y copiemos eso y digamos, oh, espera un segundo. Tengo una referencia absoluta de los ojos. Estoy. Volvamos aquí y hagamos estos dos teclados F4 absolutos, este teclado F4. Así que solo quiero copiar ese 49 doble clic y controlador de relleno hasta el final. Eso se ve mejor. Eso se ve mejor. Vamos a bajar todo esto y sumar esto hacia arriba, bajar, y luego sumar un poco, pero solo vamos a subir y bajar, bajar, sumar, como subir y bajar las escaleras aquí. Aquí, cerrando que está nuestro total de 6,289, y luego calcularemos nuestra TIR, la tasa de rendimiento, hoy esta sería la tasa a que esta serie de pagos sería 0 igual a la TIR. Y tomando esta serie arriba, una vez más, la TIR, como hemos visto en el pasado, hace que esta sea la cantidad mensual, el número, el porcentaje. Aquí vamos. Haciendo doble clic en él, multiplícalo por 12 para obtener la cantidad anual. Así que 22.62 es como nuestra tasa de retorno, en esencia, que es bastante buena, ¿verdad? Entonces, si estás tratando de compararlo, ¿qué más podrías hacer? ¿Qué más podría hacer con este 2,500? Podría ponerlo en algún lugar, y ganar más del 22.62% sería, algo así como la pregunta, así que ese sería un cálculo relevante. Entonces también podemos calcular eso usando, como el cálculo de la tasa. Así que vamos a hacer esto, creo que el flujo de caja real de la TIR es más intuitivo muchas veces, pero se podría hacer lo mismo con un cálculo de tasas. Hagámoslo aquí. Así que llamamos a esto el retorno de la inversión, también conocido como la fila E del Roy. La fila E así que vamos a ponerlo en blanco y negro, y luego vamos a usar la función de tasa. Aquí es igual a los tramos de tasa. El número de periodos va a ser de 180, una vez más. En los periodos de 15 años por 12, o también conocido como 180, el monto del pago será vamos a recogerlo. La diferencia entre los dos. Voy a hacerlo de la diferencia de nuevo, porque estamos viendo la diferencia entre este y este. Así que ahí lo tenemos. Y luego vamos a decir coma, y luego queremos el valor presente. El valor presente va a ser ese 2500 o 2500 que tuvimos que poner allí mismo, y luego eso es todo, y eso es todo. Así que vamos a cerrar eso y multiplicar por 12. Ya no puedes ver, ya no puedes ver la función. Así que ahí va este pago. Aunque quiero que sea negativo, tengo que hacerlo negativo. Así que no puedo hacerlo simplemente poniendo un negativo delante de uno de estos, porque entonces lo va a estropear. Puedo invertir el orden para que resulte negativo, o puedo decir, ya sabes, negativo entre paréntesis alrededor de estos dos. Así que réstalo y luego aplica el negativo. Y ahí lo tenemos. Sigamos adelante y porcentuemos eso, convirtiéndolo en un porcentaje, agregando un par de decimales allí. Una vez más, tenemos el 22,62. Así que, de nuevo, creo que es un poco más fácil conceptualizarlo utilizando un cálculo de TIR de flujo de caja real. Pero eso es que también puedes usar el cálculo de tarifas un poco más rápido. Así que eso es bueno. Y ahora digamos, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Y si? ¿Cuál sería la diferencia si solo nos quedáramos en la casa o la vendiéramos después de 7 años? ¿No vamos a aferrarnos a él durante 15? ¿Seguiría valiendo la pena? ¿Cuál sería el impacto en el retorno de la inversión? La fila, eh, va a serla. Vamos a, vamos a, vamos a decirlo. Reubicarnos en años, voy a poner los 7 aquí para poder usar eso en mis cálculos. Y luego haremos esto en blanco y negro arriba, blanco y negro. Ahora lo que necesitamos es la información. Queremos echar un vistazo a cuál sería el saldo original del préstamo después de los 7 años adicionales, y luego ver cuál sería en el punto de refinanciamiento en ese mismo momento. Así que vamos a ver. Luego el saldo original del préstamo, y luego el saldo del préstamo de refinanciamiento. Ahora podríamos hacer estos con una fórmula, pero simplemente lo sacaría de la tabla de amortización. Entonces, en otras palabras, si tuviéramos los 15 años, 15 más los 7 años en este primero, y luego tomamos esos 22, así que estamos buscando 22 años o períodos, 22 veces los 12. Estamos viendo el pago de los, ya sabes, los 264, así que 2. 22 años, en esencia, para el primero, de nuevo, los 15 más los 7 añadidos. Entonces, si yo dijera que este saldo original del préstamo, después de esos 7 años agregados, si lo sacamos, estaría en el aquí abajo en el 22, no puedo, es que lo que dije fue el 22, estaría aquí abajo en el 58,558, más o menos y luego el segundo, si refinanciamos, entonces tendríamos 7 años sobre nuestra mesa de refinanciamiento. ¿Dónde estaríamos al cabo de 7 años? Al final de 7 años, estaríamos parados exactamente en este acantilado, justo allí, en 5736 mirando hacia el abismo de abajo. Y luego vamos a ajustar o subrayar que la diferencia, la diferencia entre los dos es igual a 58,558, menos el 5736 podríamos agregar algunos decimales allí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hagámoslo grupo de números, decimalizándolo. Y luego volveremos a usar nuestro cálculo de tarifas. Y luego haremos lo mismo con un cálculo de TIR y un cálculo de tasas. Así que va a ser igual a los tramos de tasas, y vamos a tener el número de períodos que va a ser, vamos a elegirlo de esta manera. Vamos a decir que va a ser el 7 por 12, 7 por 12. Y luego vamos a decir coma el pago. Voy a tomar la diferencia entre los pagos de nuevo. Así que podríamos sacarlo, digamos, de ese 49, pero vamos a tomarlo aquí. Vamos a ir todo el camino a la izquierda y decir, queremos este pago. El mío es este pago. Así que ahí está nuestra diferencia en el pago. Así que, básicamente, esos 49 de nuevo, coma. Entonces vamos a decir coma el valor presente, voy a hacerlo negativo, y ese va a ser ese 2500. Así que vamos a mantener, vamos a recoger ese. Por lo tanto, está recogiendo un número negativo. Tienes que tener un número negativo allí en algunos para que esto funcione. Y luego vamos a agregar el valor futuro allí. Dónde vamos a estar en el futuro, y dónde van a decir que va a ser ese 1521.89, y luego vamos a cerrar los paréntesis. Esa sería la tarifa mensual. Si nos detenemos ahí, lo multiplicamos por 12 para obtener la tasa anual, haciendo que sea un número porcentual, un porcentaje agrupado para encontrarlo. Pero, agregando un par de decimales, estamos en 20.936 ahora que es, eso es un poco complejo. Básicamente, agregamos, ya sabes, el valor futuro al cálculo. Así que creo que sería un poco más fácil de ver si decimos, está bien, ¿puedo pensar en esto como una tasa de retorno? ¿No? Con la TIR, el ER, ¿puedo utilizar la fórmula ERR retorno de tasa interna? Vamos a intentarlo. Vamos a dispararle. Vamos a dispararle. No estamos tratando de matar nada, sino que simplemente estamos disparando para ver si podemos golpear, solo para dar en el blanco. Así que 012, que no es una cosa en vivo, es solo un objetivo, y luego vamos a copiar esta cosa una vez más. Si en bueno, no 180, ¿cuántos marcos de tiempo somos? Vamos a bajar aquí. Vamos 7 veces 12. Es igual a 7 veces 12 o 84 períodos de tiempo. Así que detén esto a los 84 años, fuiste demasiado lejos. Ha sido demasiado lejos. A esta hora. Esta vez ha sido demasiado lejos. Está bien, lo arreglaré. No es gran cosa. No hace falta que te pongas dramático al respecto. Alineación. Vamos a centrar ese centro hacia arriba, y luego diremos. Está bien, estamos comenzando con, una vez más, la salida de los 2.500, y luego obtenemos la diferencia en los pagos nuevamente. Así que tenemos la inversión por adelantado, 2.500 los pagos de 49 dólares, todo el camino hacia abajo. Esa es la diferencia entre los mismos pagos calculados. Haremos doble clic en eso hacia abajo en el controlador de relleno, y luego en la parte inferior, aunque tenemos un retorcido, el retorcido va a ser, vamos a decir, al final tenemos ese valor futuro. El valor futuro que vamos a decir, es la diferencia, que va a ser esa, ese 1.521.89 porque ahí es donde estamos, básicamente, al final de los 7 años con la diferencia entre los dos, y tenemos ese último pago. Así que dije más y luego voy a agregar, ya sabes, un pago más de 49 dólares. Y ahí está. Ese es nuestro último punto. Sigamos adelante y el grupo de fuentes subraye eso. Calculemos nuestra suma total en L igual a la función S, U, M suma, y sumemos eso. Y luego también tomaremos la I, R. La tasa a la que la serie de pagos sería 0, el I, R. R calcula sean va a ser el que estaría en el mes. Así que vamos a porcentuar el porcentaje de las compras, y luego vamos a multiplicarlo por 12, haciendo doble clic, yendo hasta el final, porque esa es la tasa mensual por 12. Así que llegamos a 20.94, es lo que obtuvimos la última vez cuando lo hicimos de la manera más corta pero más confusa, 20.936, 20.936 para que puedan ver, por supuesto, que es un cálculo un poco diferente en el ROY si planean retirar la propiedad antes, o algo así. Así que hay algunas herramientas que se pueden utilizar. Vamos a formatear un poco. Por el bien del formato. Haremos lo nuestro azul y azul negrita y borde. El azul y los bordes lo traen hacia abajo, lo que lo hace lucir bonito. Pero esos colores chocan. ¿Qué quieres decir? Son excelentes. Van de la mano. Estaba planeando pintar mi casa de estos colores, vamos a decir que el I será azul y negrita este, o azul y borde. Ya está en negrita. Solo trabajo en negrita porque soy audaz. Todo lo que es audaz se destaca. Toda la hoja de trabajo se destaca por el bien de la fuente. Bien. Luego vamos a subir al azul y los bordes, hacer algunos subrayados, poner algunas líneas debajo, llamándolo subrayado. Vamos a subrayar. La línea va por debajo. Lo llamamos subrayado. Está bien. Creo que eso es bastante bueno. Vamos a hacer que todo esto sea igual, manteniendo presionado el control de estas columnas para que pueda ser columnas no adyacentes del mismo ancho, como, así, como, así. Me gusta que las cosas sean, así, así como deberían ser. Está bien. Eso es todo. Yo. Yo. Yo.